Todos tenemos conciencia en reconocer a la clave y al ritmo que lleva la percusión como fundamentos en la música latina y sobre todo en lo que a salsa respecta. Sin embargo, el sello que caracteriza a la salsa dura y lo que refleja el barrio, la rebeldía, la expresión musical que lleva esa agresividad, lo lleva nada más y nada menos que el trombón. Y esto se debe a lo contundente y lo expresivo y ácido que se ejecuta. Tanto así que mientras más lo llevas a unos límites de desafinación, entonces más rebelde y característico es. Hay tantísimos exponentes que llevaron a cabo esta tarea desde los más conservadores y armónicos hasta los más rebeldes y callejeros. Hablemos de un top interesante de estos grandes trombonistas que tanto aportaron y aún aportan. Así que arranquemos. ¿Qué tal mi gente rumbera? Helldress Music por esta esquina. Y antes de todo, quiero que vean esta belleza que llevo puesta de la gente de salsa a mí que me envió esta franela y otra al conjunto libre tal como lo estás viendo en pantalla. Tú también puedes elegir tu franela de salsa que más te guste de su gran variedad. Además, tienes la posibilidad de registrarte y ver los eventos que están alrededor del mundo. Visítalos, aquí te dejo su link y que iba a la música. Lo que vas a ver hoy es un top 5 de los duros de la vara sin un orden específico, ¿ok? Aquí no vamos a discutir quién es mejor o peor. Esto es un top de altura. Vamos a ver sus características que los hacen únicos. Número 1. Willie Colón. Nacido en New York, tuvo la gran particularidad de iniciar su trabajo con su propia banda desde la dinámica, que luego se llamó con su mismo nombre. Y bueno, la particularidad de este trombonista era su total despreocupación por tocar afinado. O sea, recordemos que en ese momento, a inicio de los años 60, el objetivo de un joven New York era expresar rebeldía y pues la manera en que se tocaban los trombones en este caso era característico. Su objetivo era tocar lo más fuerte posible hasta el punto de generar un sonido muy áspero, estridente. O sea, como dije anteriormente, menos técnica, más expresión. Obviamente, este era un gran problema para los puristas que consideraban que la música debía respetar el ABC de la armonía. Pues en este caso, de Willie Colón, se rompieron todos esos esquemas y creó un estilo que después se volvió el sello de la salsa dura. Y más cuando se unió a una voz que correspondía a lo que el trombón expresaba. Te hablo de Héctor Lavoie. ¿Quieren un gran ejemplo? Vean esta ejecución donde toca bien fuerte si preocupas en afinar. Sin embargo, eso es un gran estilo. Número 2 Barry Rogers Hablar de Barry Rogers va a ser bien fuerte. Fíjense esta gran curiosidad del gran Barry Rogers. No tiene para estén con algunos con familiares de Puerto Rico, ni tampoco latinos en sí. Pero se crió en el barrio de Manhattan, alrededor de todos esos grandes vecinos de la Spanish Harlem. Conocí a Marcolino Dimón desde muy joven, casi de niño, y particularmente era de descendencia judía. Esta comunidad que estuvo muy ligada a la salsa, de hecho, la salsa se desarrolló de manera industrial gracias a los judíos. Y aquí en este video te lo voy a explicar. Volviendo a Barry Rogers. Yo lo considero como el mayor referente trombonista en la salsa, porque él tuvo la particularidad de tomar lo que los músicos aprenden en las academias y mezclarlo con la ejecución libre que solo se toca en las calles. Recordemos que él estudió en Julliard, y por lo que no solo estudió el blues y el jazz, que tanto lo influenció, estos estilos libres y callejeros que fueron llevados a las escuelas para su posterior estudio. Sino que supo cómo estructurarlos solos que tanto se aprende en esas escuelas, pero a su manera de calle, porque bastante calle que tenía. O sea, tenía esa malicia. Y eso se nota. Tanto curioso. Barry Rogers tiene la característica de solear en tonos graves. Pues, si lo llevamos al piano, era de la octava a quinta para abajo, lo que hacía un sonido bastante oscuro. En pocas palabras, tenía muchísimo de los dos mundos, y eso lo hace grandioso por encima de muchísimos otros trombonistas. Escucha esto para que veas de lo que te estoy hablando. Número 3. Reinaldo Jorge. Él es el que más llevó el instrumento al sentimiento latino, primero porque venía de la Escuela Libre de Música de Puerto Rico, por lo que sus influencias al ejecutar el trombón era prácticamente el 90% latino. Y eso se nota en sus solos, que además de ser muy bien estructurados, están desarrollados en la música del Caribe. O sea, tú poco sientes de ese blues y ese estilo callejero que pudo ser interpretado en algún momento por Willy Colón. Aquí tienes un solo más comedido, más conservador, pero de mucho caché. Y algo que si observo es que tiene la particularidad de agregar mucho más notas en esos solos. Ve de lo que te estoy hablando. Número 4. Jimmy Bosch. ¿Quién no conoce a este carismático personaje? La gran ventaja que tiene Jimmy es que ha compartido tarima, si no con los tres anteriores estoy seguro que con Barry Rogers y Reinaldo Jorge. Y siendo tan joven en comparación con estos pioneros, pues tuvo la capacidad y la gran ventaja de adquirir conocimientos de ellos mismos. La característica principal de Jimmy Bosch es su energía al ejecutar solos, súper larguísimos. Y es uno de los pocos que yo he visto con la capacidad de hacer esos vibratos con el instrumento y de manera muy seguida cuando está soleando. Y a diferencia de Barry Rogers, que le encantaba desarrollar desde la quinta octava para abajo, Jimmy Bosch desarrollaba unos agudos bastante enérgicos, casi que de la sexta octava para arriba, una cosa así. Y fíjate, por ejemplo, este solo. Ahora vamos con el número 5. Pero esto se lo voy a dejar en manos de mi gran amigo Javier Rosas, quien es un gran flautista, toca el corno francés, es trombonista y otros vientos metales. El cual nos va a decir algunas otras técnicas de por qué los sonidos de estos grandes trombonistas eran tan diferentes. Cuéntame Javier, ¿por qué estos duros sonaban tan diferentes unos de otros? Gracias Hélder, efectivamente la ejecución de cada trombonista es particular y varía de acuerdo a aspectos técnicos y de estilo. Así como al hablar o cantar, existen muchos factores que intervienen en la emisión del sonido, como la forma en la que vibran los labios, espacio interno de la boca, apertura de la garganta, cantidad y velocidad del aire soplado, posición de la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Que aportan características al sonido, como más brillante, más oscuro, más nasal, más abierto o más dulce. Y aquí interviene incluso el idioma del ejecutante y cómo se comunica con su entorno social. La forma de hablar, mientras que en la parte estética influye la música que escucha, cómo fue su educación musical y experiencias laborales. Si toca música pop, jazz, clásico, arrojito, folclórico, etcétera. Te voy a hablar del quinto trombonista de la lista, el señor Jesús Aguaje Ramos, nacido en Pina del Río, Cuba para 1951. Si quieres oírlo, te recomiendo el tema Siempre en mi corazón, con Buena Vista Social Club y la señora Omara Portondo cantando. Tiene un sonido bastante noble y hasta dulce, que tiende hacia el oscuro. Con buen fraseo y una articulación más blanda y bien conectada. Al estilo de las bandas de casino de los años 50, 40 y 50, que grabaron, que se quedaron en La Habana. Tipo swing y big in, así. Y de gran calidad técnica este señor, lo considero un clase aparte, puesto que nunca compartió con el boom de la salsa en Nueva York. Mención especial aquí a la fila de trombones de la dimensión latina de Venezuela en 1976, el señor César Monge, Albóndiga, José Rojas y Carlos Guedra. Sin más, muchas gracias por la invitación y nos vemos en la próxima. Tremendo canal. Agradecido con esa gran cátrea de mi pana Javier Rosas, aquí te doy sus redes sociales para que disfrute de ese derroche de creatividad que lo hace por Instagram con mucho cariño. Quiero que disfrutes de esta entrega de nuestro podcast Salceramente Hablando en compañía de Gerardo Rosales, donde hablamos de otro que aportó en las blancas y en las negras en este gran video, el pianista Marcolino Dimon. Soy el Dress Music, suscríbete, sígueme en Instagram y nos vemos para la próxima. ¡Saa!